La oración es la llave divina que abre el corazón de Dios. El Señor nos espera en la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos un himno a nuestro Dios. Buenos días, Señor, a ti el primero. Encuentra la mirada del corazón. Apenas nace el día, tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor, contigo quiero andar por mi velada. Tú, mi camino, mi verdad, mi vida. Tú, la esperanza firme que no me hace dejar nada. Buenos días, Señor, a ti te busco. Levanto a ti las manos y el corazón. Al despertar la aurora, quiero contigo encontrar de mi vida la razón. Buenos días, Señor resucitado. Que traes la alegría al corazón. Que va por tus caminos. Y te dice, vencedor de la muerte y del esplendor de las tinieblas. Gloria al Padre de todos. Gloria al Hijo Redentor. Y al Espíritu Santo, dador y Señor de vida. Oramos, hermanos, con el Salmo 17. Antífona, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi Alcázar, mi Libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora y mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes, cercaban mi vida. Me envolvían las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi súplica. Y mi grito llegó a sus oídos. Entonces tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humarera. De su boca un fuego voraz. Y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó al cielo y bajó. Como barrones debajo de sus pies. Volaba a caballo de un querubín. Cerniéndose sobre las alas del viento. Envuelto en un manto de oscuridad. Como un tolto lo rodeaban. Oscuro aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia. Las nubes se deshicieron en granizo y centellas. Y el Señor dronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz. Disparando sus aetas los dispersaba. Y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció. Y se vieron los cimientos del orbe. Cuando tú, Señor, lanzaste un bramido. Con tu nariz resoplando de cólera. Desde el cielo alargó la mano y me agarró. Me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso. De adversarios más fuertes que yo. Me acosaban el día funesto. Pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque me amaba. El Señor retribuyó mi justicia. Restribuyó la pureza de mis manos. Porque seguí los caminos del Señor. Y no me rebelé contra mi Dios. Porque tuve presentes sus mandamientos. Y no me aparté de sus preceptos. Le fui enteramente fiel. Guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia. La pureza de sus manos en su presencia. Con el fiel, tú eres fiel. Con el íntegro, tú eres íntegro. Con el sincero, tú eres sincero. Con el astuto, tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido. Y humillas los ojos soberbios. Dios, Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti, me meto en la refriega. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. De la carta a prueba de San Agustín, obispo de Hipona. Nada hallarás que no se encuentre en esta oración dominical. ¿Quién dice, por ejemplo, Como mostraste tu santidad a las naciones, muéstranos así tu gloria, y saca veraces a tus profetas. ¿Qué otra cosa dice, sino, Santificado sea tu nombre? ¿Quién dice, Dios de los ejércitos, Restáuranos, Que brille tu rostro, Y nos salve? ¿Qué otra cosa dice, Si no, Venga a nosotros tu reino? ¿Quién dice, No me des riqueza ni pobreza, ¿Qué otra cosa dice, Si no, El paz nuestro, De cada día? Danoslo hoy. ¿Quién dice, Señor, Tenle en cuenta, David, Todos sus afanes, O bien, Señor, Si soy culpable, Si hay crímenes en mis labios, Si he causado daño a mi amigo, ¿Qué otra cosa dice, Si no, Perdónanos, Nuestras deudas, Así como nosotros, Perdonamos, A nuestros deudores? ¿Quién dice, Líbrame del enemigo, Dios mío, Protégeme de mis agresores, ¿Qué otra cosa dice, Si no, Líbranos del mal, Y si vas discurriendo por todas las plegarias de la Santa Escritura, Creo que nada hallarás que no se encuentre y contenga en esta oración dominical, Por eso, Hay libertad de decir estas cosas en la oración con unas u otras palabras, Pero no debe haber libertad para decir cosas distintas, Esto es, Sin duda alguna, Lo que debemos pedir en la oración, Tanto para nosotros, Como para los nuestros, Como también para los extraños, E incluso, Para nuestros mismos enemigos, Y aunque roguemos por unos y otros, De modo distinto, Según las diversas necesidades, Y los diversos grados de familiaridad, Procuremos, Sin embargo, Que en nuestro corazón nazca y crezca, El amor hacia todos, Aquí tienes explicado, A mi juicio, No solo las cualidades, Que debe tener tu oración, Sino también, Lo que debes pedir en ella, Todo lo cual no soy yo, Quien te lo ha enseñado, Sino aquel que se dignó ser maestro de todos, Hemos de buscar la vida dichosa, Y hemos de pedir a Dios, Que nos la conceda, ¿En qué consiste esta felicidad? Son muchos los que han discutido, Y sus sentencias, Son muy numerosas, Pero nosotros, ¿Qué necesidad tenemos, De acudir a tantos autores, Y a tan numerosas opiniones, En las divididas escrituras, Se nos dice de modo breve y veraz, Dichoso el pueblo, Cuyo Dios, Es el Señor, Para que podamos formar parte de este pueblo, Llegar a contemplar a Dios, Y vivir con Él eternamente, El apóstol nos dice, Esa orden tiene por objeto el amor, Que brota del corazón limpio, De la buena conciencia, Y de la fe sincera, Al citar estas tres propiedades, Se habla de la conciencia recta, Aludiendo a la esperanza, Por tanto, La fe, La esperanza, Y la caridad, Conducen hasta Dios al que ora, Es decir, A quien cree, Espera y desea, Al tiempo que descubre en la oración dominical, Lo que debe pedir al Señor, Señor, Escucha mi oración, Que mi grito llegue hasta Ti, Porque no desprecias, Oh Dios, Las peticiones de los indefensos, Estén tus oídos atentos, A la voz de mi súplica, Porque no desprecias, Oh Dios, Las peticiones de los indefensos, Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, Te pedimos entregarnos a Ti, Con fidelidad, Y servirte con sincero corazón, Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que contigo y el Espíritu Santo, Vive y reina, Y es Dios, Por los siglos de los siglos, Amén, Que el Señor esté con nosotros, En todos ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y les acompañe para siempre, Un feliz día lleno de bendiciones, Les desea el Padre, Francisco Pertomo, Amén, 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 em,